Tras el fallo el 19 de diciembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia, en donde se le otorgó a Nicaragua el 40% del mar Caribe perteneciente a Colombia, el gobierno de entonces, el presidente Santos, tomó la decisión de retirarse el Pacto Bogotá, el cual reconoce la jurisdicción del Acuerdo Internacional de Justicia. También denunciamos el Pacto de Bogotá, es decir, nos retiramos de este tratado que reconoce la jurisdicción de la Corte de la Haya. El retiro del Pacto de Bogotá significaba que la Corte Internacional no podría conocer de nuevas demandas contra Colombia a partir del 26 de noviembre del 2013, pero fue precisamente antes de esta fecha que Nicaragua demandó nuevamente a Colombia dos veces, una el 16 de septiembre de 2013 y el 26 de septiembre del mismo año, esto por supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe por parte de Colombia a Nicaragua. Ante esta situación, el gobierno nacional contrademandó. El 20 de septiembre de 2021 empezaron las audiencias orales entre Colombia y Nicaragua ante la Haya para conocer los argumentos que tenían ambas naciones frente al litigio. Esta situación determinó en el resultado de hoy, 21 de abril, donde la Corte argumentó que Colombia habría violado los derechos soberanos de Nicaragua y solicitó una negociación bilateral entre los dos países que permitan solucionar sus problemáticas. Nicaragua Leyendo Corte 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 ¡Gracias!